Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo este nacimiento? Bueno, un promedio de unos 15 días más o menos Me comentaba Claudita que lo hacían desde octubre, ¿verdad? Sí, los primeros de octubre empezamos a acumular las cosillas con calma y todo eso Y que queden más o menos presentables ¿Y cuál fue el motivo por el cual realizaron este nacimiento? ¿Y cuánto tiempo llevan haciéndolo? Llevamos ya 13 años, pero cada año lo hacemos de diferente manera O sea, porque prometimos al niño que nos hiciera el favor de hacer una casita un poquito más grande de la que teníamos Y le prometimos hacerle su nacimentito Ah, perfecto ¿Y tú, Claudita, en qué le ayudas a tu papá a poner el nacimiento? No, no le ayuda, lo hace todo él ¿Todo él? ¿No quiere que nadie le meta mano? Nadie, nadie, nadie Sí, yo soy el único que hay despacio lo voy elaborando Nada más, Claudita, como quien dice, pásame este monito, pásame arreglos y otras cosas ¿Y dónde consiguió todas las figuritas? Aquí en Frenillo la mayor parte de las piezas que tenemos aquí Y en San Juan de los Lagos Como quien dice, cada año poco a poco va poniendo más elementos Cada año vamos comprando de a poquito No, perfecto, pues la verdad es un nacimiento muy bonito, está excelente y bien realizado Porque no nada más está hecho así, no, no, es con tiempo y con paciencia, ¿verdad también? Se lleva mucha paciencia, exactamente Pues qué les parece si vamos a ver este nacimiento Vamos a verlo, Claudita, qué te parece Te veo loco, los invitamos a ver este hermoso nacimiento Para que chequen qué calidad Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, 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 Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y del niño de beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos Y TV Locos ya vieron este fantástico nacimiento La verdad, impresionante Los quiero felicitar a los dos Por habernos invitado a grabar este nacimiento Pero antes de irnos, quiero que nos comente Por qué son tres niños de Dios El primero, empezamos con el lado El más grande, por qué ese niño de Dios Porque, pues, nos llamó la atención Porque estaba muy bonito Y aparte de eso, de que, pues Teníamos la intención de hacerles un nacimiento Y el segundo niño de Dios que estaba al lado derecho Es una tradición que mi esposa tenía Cuando de levantarlo y acostarlo Ahí con unas tías Entonces, este, ya nos hicimos novios Y tomé la tradición de también de Ser el padrino del niño Ya falleció la comadre y se nos quedó a nosotros Por eso también lo adoptamos aquí con nosotros Y el tercer niño de Dios Bueno, a mí me impactó porque ellos ya me contaron lo que pasó Cuéntenos a los TV Locos la historia de este tercer niño de Dios La verdad, sí está impactante Y es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Sí, es una experiencia bastante bonita De que, este, no lo encontramos Dentro de una jardinerita de un árbol No sé cómo llegaría allí La cual yo, este, le iba a poner agua al arbolito Y allí estaba el niñito Dios Inclusive me dio mucha alegría al encontrarlo Y lo tomé Y tenía un bracito que le faltaba Lo mandé a restaurar y quedó muy bien Y hasta la fecha Y aquí lo tenemos también Junto con los otros dos Y sobre todo Que parece que hay también un niñito Que le nombran El niñito de la calle Es muy milagroso allá en Guadalajara Ese niñito Entonces, como quien dice, pues Este es el niñito de la calle, ¿verdad? El niñito de la calle Inclusive aquí tenemos la imagen de él No es una mentira No, miren, TV Locos Como pueden ver, aquí está el niñito de la calle La imagen Y pues sí Bueno, a las personas que somos creyentes y todo Pues la verdad Sí, es el niño de la calle Porque lo recogieron de la calle Y lo mejor es que lo aceptaron Lo adoptaron Lo restauraron Y aquí está Con la fecha estamos felices Y TV Locos Faltaba una pieza importante En la familia Herrera Pichardo Para que nos comentara más de este nacimiento Hola señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Muy bien Mi nombre es Blanquistela Pichardo Para servirles Bueno, para que nos comente Que tiene una anécdota del niño Dios grande, ¿verdad? Sí Para mí es un niño muy milagroso Lo queremos mucho Como si fuera un miembro más de la familia Porque inclusive En una ocasión Me fijé que estaba sudando Como un niño A sude y sude Le corría el sudor por la carita Y fui y le quité la gorrita Dije Ay, ya le tiene mucha calor Y este Tenía los Se le deshicieron Los Los Ricitos de arriba Los chinitos Se le deshicieron De que sudó mucho Y este Y luego cuando Lo levantamos En una ocasión Lo acostamos más bien Este Tenía los calcetines llenos De tierra Negros De que anduvo caminando De que anduvo corriendo En la noche a veces Yo ya que andaba un niño corriendo Me levantaba Y pues no No veía nada Pero al cambiarlo Se veían los calcetines sucios Y es Para mí es muy milagroso Y pesa como un niño Está muy pesado Y inclusive Este También otra cosa De que El día que lo Acostamos Le quitamos los zapatitos Y sus piecitos rojos Rojos Donde le habían calado Los zapatitos Hasta le dije A mi esposo Le dije Mira le calaban los zapatos Pobrecito Tiene sus piecitos muy rojos Cuando se le ciña Algo así Así muy curioso Y pues para nosotros Es un niño Hermoso Que no hemos visto Otro como él Bueno TV Locos Pues si Si alguno de ustedes Quiere ser padrino De alguno de los niños Contáctenos en el manicomio Y yo les hago saber Para que sean los padrinos Los futuros padrinos Y bueno pues muchas gracias Por esta entrevista Y felicidades a todos A Claudita Y a ustedes dos Gracias familia Herrera Pichardo Gracias Los felicitamos Por su programa Del manicomio Que siempre lo Lo vemos Cada ocho días Muchísimas gracias Y bueno TV Locos Continuamos con más De El manicomio Ore ore Oranda ore Yolanda Iasebe Iasebe Yolanda